¿Qué tal? ¿Cómo andamos? En este vídeo vamos a resolver una inequación de segundo grado. En este caso la expresión de segundo grado está factorizada. Podríamos tranquilamente haber tenido la expresión y después factorizarla, pero en este caso vamos a partir de esto. Recuerden que acá lo que tienen es una multiplicación entre dos expresiones y la solución va a estar en el análisis que vamos a hacer por partes para interpretar correctamente cuál es el conjunto solución. Primero y principal, tengamos en cuenta una cosa. ¿Cuándo esta expresión va a ser igual a cero? Pensemos en esos puntos. ¿Cuándo? Ustedes tienen que recordar que A por B es igual a cero y hay dos condiciones de esto. O A es igual a cero o B es igual a cero. Es una o la otra. Entonces en este caso fíjense que para que sea cero nosotros ahí tenemos que tomar el valor cero. O sea, X igual cero va a ser solución. ¿Y después cuándo eso va a ser cero? O sea, estamos hablando del primer análisis y ahora el segundo análisis. Es cuando X más uno se igual a cero. Por ende, X va a ser igual a menos uno y eso también va a ser cero esa expresión. Entonces, X igual cero y X igual menos uno son parte de la solución de esa inequación. Pero nosotros tenemos que hacer otro tipo de análisis además del que hicimos recién. ¿Por qué? Porque al ser una ecuación a nosotros se nos van a presentar algunas situaciones. Por ejemplo, ¿cuándo la multiplicación de dos números es mayor a cero? O sea, ¿cuándo es positivo? Si nosotros tenemos positivo por positivo esto me da positivo. Y si nosotros tenemos negativo por negativo vamos a tener también algo positivo. Entonces, luego de hacer ese análisis lo único que nos queda hacer es empezar a interpretar por partes la situación. Vamos a analizar la parte A y a su vez vamos a ponerle uno a esta partecita y dos a esta partecita. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el análisis correspondiente de esto. ¿Cuándo esto va a ser positivo? Bueno, es fácil. X es mayor y vamos a ponerle igual a cero porque pertenece al conjunto de solución. Y para la parte 2 X más 1 tiene que ser mayor a cero. Por ende X va a ser mayor a menos 1. Si nosotros hacemos la representación en la recta numérica de ambas situaciones tenemos que perdón mayor o igual acá porque también es parte de la solución. Corchete todo lo que está a la derecha corchete todo lo que está a la derecha. Y nosotros tenemos que tomar el intervalo solución que es la intersección de las rectas. Por ende en la parte A el conjunto de solución es desde cero hasta infinito positivo. En la parte A todos los números que están de cero hacia la derecha hacen que esa expresión sean positivos o cero. Vamos a analizar la segunda parte que sería la parte B y en la parte B también vamos a analizar la primer parte que sería X menor o igual a cero. En la parte 2 vamos a analizar X más 1 menor o igual a cero. Hacemos el despeje correspondiente acá y nos queda que X va a ser menor o igual a menos 1. vamos a la representación en la recta numérica fíjense que en este caso lo voy a poner por acá acá va a estar el cero acá va a estar el menos 1 corchete todo lo que está a la izquierda porque es menor o igual corchete todo lo que está a la izquierda. La intersección de estas rectas va a ser el conjunto de solución de la segunda parte de la parte B y fíjense que va a ser de menos infinito hasta el menos 1 incluido. Entonces la solución final de esto va a ser la unión de estos dos intervalos entonces va a ser desde menos infinito hasta menos 1 corchete unión corchete cero infinito positivo. Bueno en este ejercicio lo que nosotros hicimos fue trabajar con una ecuación factorizada analizamos los detalles analizamos cuando se hacía cero tuvimos en cuenta estas situaciones acá analizamos que la multiplicación de dos expresiones para que sean positivas o las dos son positivas o las dos son negativas. Bien espero que les haya servido como digo siempre ante cualquier duda sugerencia o comentario lo dejan sin ningún problema un abrazo grande chau chau